No se ha notificado que viene una posible demanda. Lo que se hizo fue que ellos entregaron una nota al mecanismo de CAFTA para mantener abierta la posibilidad de, a más tardar 90 días después, solicitar un arbitraje. Eso todavía no ha sucedido, no se ha solicitado el arbitraje, pero ellos tienen que tomar la decisión antes del 16 de diciembre. ¿De dónde sale entonces esa cifra de 10.700 millones de dólares? Sí, esa cifra sale de la nota del 16 de septiembre. Cuando ellos notifican al mecanismo CAFTA su interés de mantener abierta la posibilidad de llegar a un arbitraje, ahí mencionan el posible monto del reclamo. Pero si se ha dado un monto, entonces seguramente puede venir esa demanda, porque hasta dieron un monto. Sí, es que ellos pueden tomar ese camino. Ellos precisamente antes del 16 de diciembre van a decidir si solicitan o no el arbitraje para reclamar ese monto que pusieron en la nota. ¿Y cómo se está preparando entonces el Estado de Honduras para poder afrontar esto que viene entonces? Mira, hemos tenido muchísimas reuniones con diferentes personas del Ejecutivo, del Congreso y junto con el Procurador General de la República. Y ya hay un equipo de abogados trabajando en una estrategia. Obviamente la estrategia por los momentos es confidencial, porque no podemos alertar a la contraparte de cuál va a ser el camino legal que vamos a tomar nosotros. ¿Y este arbitraje a dónde es? ¿En Estados Unidos o en qué...? Sí, es en Estados Unidos. Ajá. ¿Y los procedimientos cuáles son? ¿Qué es lo que se agota aquí a nivel nacional para irse al arbitraje internacional? Es que en realidad a nivel nacional no se agota nada. Lo que se hace a nivel nacional es entregar las notificaciones al gobierno de Honduras, pero el proceso se hace en un centro de arbitraje en el extranjero. Y el proceso es que a más tardar el 16 de diciembre, la sede próspera tiene que tomar la decisión de si procede o no con el arbitraje. Ellos tienen que notificar formalmente y luego se notifica al gobierno de Honduras para iniciar ese proceso de arbitraje en ese centro de discusión. ¿Qué hay de las otras sedes? Bueno, con la sede de la zona sur, ellos ya... Era una operación de producción agrícola y ya se pasaron al régimen soli y estamos ahorita en proceso de aprobación. Con la sede de Choloma, se estaba platicando con ellos para ver una posibilidad de algunos tratamientos fiscales especiales para poder darles una solución, pero todavía no se ha culminado ese proceso. Y luego con la sede próspera, que no hemos podido tener una reunión porque ellos pedían que se firmara un documento que los abogados recomendaron que no firmáramos. Pero como gobierno siempre hemos estado y se los hemos manifestado dispuestos a sentarnos a platicar con ellos, así como lo hemos hecho con las otras sedes. Bueno, exactamente. ¿Qué es lo que está reclamando la sede próspera en este caso? Para que lo podamos comprender. Bueno, ellos alegan daños y perjuicios porque ellos están ignorando el hecho de que el esquema de sedes es un esquema que siempre fue ilegal, que violaba nuestra constitución y que violaba nuestra soberanía. Entonces, bajo el supuesto que ellos hacen de que eso tenía legalidad, cuando en realidad no lo tenía, alegan entonces perjuicio económico por la suspensión y la eliminación de ese sistema de sedes. Y en este caso, indemnización al final se podría estar pagando el Estado de Honduras. Tal vez no los 10.700 millones que se está diciendo en estos momentos. Bueno, mira, es demasiado temprano para poder saber qué es lo que va a pasar. Recordad que ni siquiera han dicho si van o no a tomar el camino del arbitraje. Y luego, pues, se tiene que ver cuál es la estrategia que ellos van a tomar, la estrategia que va a tomar el gobierno de Honduras, que ya la tenemos definida, y esperar un laudo arbitral para poder saber en qué termina, si ese es el camino que se va a recorrer, que todavía no se sabe. ¿Qué creen que se deba que próspera no se haya acoplado igual a las otras sedes? Bueno, mira, la parte de la sede del sur era, digamos, que más fácil porque es un proceso productivo que lo que necesitaba eran ciertos incentivos fiscales para poder desarrollar su empresa. Pero con la sede próspera lo que tenés ahí es que ellos sí son un Estado dentro de nuestro Estado. O sea, ellos tienen sus propias leyes, tienen sus propios impuestos, tienen su propio sistema judicial, tienen inclusive ciudadanía. Entonces, ellos sí son un Estado dentro de nuestro Estado, lo cual es completamente ilegal y es completamente en contra de nuestra Constitución y en contra de nuestra soberanía. Entonces, eso digamos que tal vez ha hecho menos fácil el proceso con ellos. ¿Hay andureños que han invertido en esto, ministro? Desconozco. En este caso, ministro, ¿esto podría tener algún efecto esto en la inversión extranjera directa, directamente? No debería. Mira, lo que pasó fue que estas personas definitivamente no hicieron una debida diligencia correcta porque llegaron a invertir bajo leyes que eran ilegales en un régimen dictatorial producto de una narcodictadura que definitivamente no tenía ninguna validez. Y ellos hubieran hecho su debida diligencia de manera correcta si hubieran dado que era una inversión que no era legal y que corrían mucho riesgo de que eventualmente pasara lo que hoy está pasando, que llegara un gobierno democrático a cumplir la Constitución y a exigir que se respete la soberanía del pueblo hondureño. Solo para que quede claro ya al final, ministro, ¿estamos hablando cuánto tiempo ha dado la sede próspera para iniciar un arbitraje o no? Bueno, el tiempo lo definen los procesos CAFTA. Los procesos CAFTA te establecen que una vez ingresado la nota que ingresaron el 16 de septiembre tienen un plazo de 90 días para tomar la decisión. Ese plazo vence el 16 de diciembre.